¿Qué pensás de esta situación que pasó con Alberto Fernández y Tamara Petinato? Es una situación inadecuada, pienso en lo que piensa todo el país, que estamos en presencia de un bochorno, que debemos ser una vergüenza nacional, nos estamos comportando como un país muy poco civilizado, muy anormal, muy anormal porque no era una persona que sabía, lo sabía el medio mundo. Había muchos que sabían de este bochorno, de esta vergüenza. Es una situación increíble. ¿A qué te referís vos que sabían muchos? Lo de las mujeres, lo de las puertas secretas, lo de Tamara, lo de las otras mujeres, todo. O sea, no es que salir con mujeres o cometer una infidelidad es una cosa que yo la condenaría. Yo lo que condeno es que no lo podés hacer de esa manera siendo presidente, ¿me entendés? Y hacerlo en la Casa Rosada, hacerlo con la nuestra, y dar prebendas. Si vos con la tuya podés hacer lo que querés, pero con la nuestra es más feo eso. ¿Y pensás que Tamara expresa sus palabras? Porque en su momento ella cuestionó tu relación con tu esposa por la diferencia de edad y ella se vinculaba con personas también con mucha diferencia de edad. Sí, yo creo que se equivocó. ¿Viste? Cuando alguien se equivoca en los medios... Pero ella en su descargo no reconoce haber cometido un error. Y bueno, qué sé yo, ella tiene derecho a pensar en cualquier cosa. Yo creo que en este momento tiene la sociedad, la mira medio malo en general, la sociedad no está contenta con eso. No. Me parece, o por lo que yo escucho, yo también trabajo en medios y escucho que no ven con buenos ojos lo que ella ha hecho. Pero creo que el presidente es el presidente, ella. Ahora claro, con lo de Seiza y todo eso ya se complicó un poco el tema. El hecho que ya no está más en bendita, ella se fue o le facilitaron para que se fuera. No, ella dice que su situación en bendita sigue siendo la misma. Bueno. Y quizás sí. Quizás sí. La verdad que no la quiero juzgar mucho porque, ¿viste? No, no conviene juzgar mucho a los demás porque no conviene juzgar. No, no, no. Porque uno también mete la pata y comete errores. Y entonces, este... Ahora, a Alberto sí lo juzgó muy severamente. Muy, muy severamente. ¿Qué pensás de él? Nada, pienso que es una persona que está mal de la cabeza, ¿no? Que está mal de la cabeza. Solamente una persona que esté mal de la cabeza puede hacer lo que... Lo que él hizo, ¿no? Creo que está... Está mal, está mal de la cabeza. No puedo criticar que una persona haga con su vida privada lo que le parezca, ¿no? Pero a un presidente, y en funciones y en los lugares de presidente, tiene que tener otra conducta, ¿no? ¿Qué busco en la medicina estética? Algo muy simple. Verme como me siento. Para sentirme con confianza, convino una vida saludable con el cuidado de mi piel, logrando resultados asombrosos. En Doctor Beauty, sentite increíble y lucir radiante. Bueno, Estefanía, preguntarte en principio por Tamara Petinato y todos los videos que estuvieron trascendiendo este último tiempo. Sobre todo porque ella hace poco se metió con vos y con tu familia. Sí. Bueno, y como dije, no hablaría de ella por lo que pasó con los videos y demás. Me puede parecer bueno, malo, lo que sea. Pero lo único que defiendo es esto que ella dijo, que era poco correcto que un hombre de la edad de Alberto tenga una relación con alguien de mi edad y un hijo. Y sigo insistiendo, fue lo más correcto que hicimos, porque tenemos una familia que es divina, que no tenemos quilombos, que está todo bien. Y obviamente que si no cree en eso es porque ella se maneja de otra manera, listo. En un streaming, por ejemplo, dijo que ella estuvo con una persona de 65 años, que tuvo relaciones sexuales. Entonces, como, ¿qué te parece a vos cuando ella te juzga, pero hace lo mismo? Por ahí ella sabía que hacía mal, pero su, no sé, su fin justificaba todo, qué sé yo, no sé, pero... ¿No te afectaron sus declaraciones en su momento? En su momento, sí, me afectó que se haya metido con mi familia y con mi hijo. O sea, podés decir que te puede gustar, que no te gusta, lo que quieras, porque no a todo el mundo tiene por qué gustarle. Me afectó y me molestó mucho que diga que es poco correcto. No, 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 no es poco correcto lo que hicimos. Mi hijo es lo más correcto del mundo. ¿Te parece poco correcto lo que hizo ella filmándose en el despacho presidencial, sentándose, bueno, en el sillón? Y en un momento tan delicado como el que estábamos pasando, eso, y sí, te juega fuerte. Por ahí también para los que perdimos familiares, para los que no nos pudimos despedir, para los que no pudimos apoyar a la persona que quedaba viva de esa familia, de ese lado sí lo ves, y después todo el resto, ¿no? En su momento también cuestionaste cuando, bueno, ella te ataca a vos y a tu familia, decís, a mí me parece peor, bueno, lo que trascendió con el hermano de ella, o qué te parecen tal vez tus declaraciones en ese momento sobre ella y sobre su hermano. Y como ya dije en su momento, yo cuando dije eso, peor está hacer tal cosa, y ella dijo, se metió con mi hermano, le tiene que pedir perdón, ya esa respuesta me dio una pauta de la persona que puede ser ella, porque yo no me metí con el hermano. Yo lo que hablaba es cómo pueden meter toda la tierra abajo de la alfombra y no hacer algo frente a la situación, porque al hermano no se lo puede juzgar ni nada, porque si tiene algún problema, tiene un problema y hay que tratarlo. Pero cuando fue tomado que mi comentario era en contra del hermano, ahí ya dije, bueno, listo, no le entra una bala, o sea, no cree que se lo dije al hermano. Así que ya ahí entendí todo. ¿Vos creés que en este caso puntual, donde ella es la protagonista y se ve involucrada, también están tirando la tierra abajo de la alfombra? ¿De su lado? Sí, y qué sé yo, es raro salir a decir, a defender tantas cosas, que sale un video atrás del otro diciendo lo contrario, por ahí es mejor agarrar y decir, bueno, hice esto, ya está, no sé, me arrepiento o no, lo que sea, qué sé yo, pero es mejor agarrar y aceptar. ¿Te vuelven a meter con tu familia, ellos, quien sea, volverías a reaccionar como reaccionaste, saltarías en público a defenderte? Sé que no lo tengo que hacer, sé que ahora estoy como más en evidencia que en otros momentos, por estar en la tele, lo que sea, pero seguramente que si se meten con mi hijo, con mi marido, lo vuelvo a hacer. Bueno, ahí estaban dos doctores que nunca se metieron, con chicas que eran menores que ella. Sí, y también le decía puta a Rocío Gancedo, no nos olvidemos cuando era diputada. Y bueno. Machirula. Según los términos de ella, no.